Yeah, este es Ángel 77, la esencia, Maso presenta la misión de los 12, como dice Yo voy a predicar, predicar, a todo lugar, a todo lugar Tu palabra llevar, llevar, y jamás parar, tu lucha para Voy a predicar, a todo el mundo, y que eres espectacular Que solo tu das buena vida, y nadie lo puede negar Voy a predicar, a todo el mundo, y que eres espectacular Que solo tu das buena vida, y nadie lo puede negar Aquí la misión, es hablar de salvación Esa es mi misión, que tengas la solución Aquí la misión, es hablar de salvación Esa es mi misión, que tengas la solución Soy un campeón del Evangelio en expansión Por eso es que comienza una revolución Ya sabes, si nunca paramos, en su palabra siempre caminamos Con Cristo, yo todo lo puedo, entendiendo que esto no es un juego You know, así lo hacemos, con Jesucristo todo lograremos Voy a predicar, a todo el mundo, y que eres espectacular Que solo tu das buena vida, y nadie lo puede negar Voy a predicar, a todo el mundo, y que eres espectacular Que solo tu das buena vida, y nadie lo puede negar Aquí la misión, es hablar de salvación Esa es mi misión, que tengas la solución Aquí la misión, es hablar de salvación Esa es mi misión, que tengas la solución Ya sabes, me reporte la misión, música 100% de edificación Con un equipo que está victorioso, encantamos con el poderoso Desde México, yo represento, fuerte con Dios, así me siento Predicando en cualquier lugar, prendiendo una luz en la oscuridad Yo voy a predicar, a todo lugar, a todo lugar Tu palabra lleva, lleva, ni jamás para Voy a predicar a todo el mundo, y que eres espectacular Que solo tu das buena vida, y nadie lo puede negar Definitivamente, seguiremos predicando sin parar A donde sea que Dios nos mande, esa es la misión Yeah, mazo, ya sabes bro, seguimos con todo Este es, Ángel 77, la esencia En la misión de los 12, man Desde MNTN, Veracruz, México El gato cósmico en el beat Ángel 77, Music La esencia, Records La esencia,achten casa, Pero hay otra ocasión, que no te guste deắmlas Gracias.